Ya hermano Creo que tú eres el que corre, ¿no? Ay, colado Llegó el tito Jason ¿Dónde estás? Para empezar Ahí está Corre Corre Mira, te doy la oportunidad Te doy la oportunidad Voy a ir a un caballo Ah, no Mira, te doy la oportunidad de llegar arriba ¿Cómo hay? ¿Cómo hay? No voy a caer No me caí No, no, calmado, calmado Te voy a subir Oye, pero escucháis las balas ¿No las escucháis? Me saqué la A la mierda Oye, la mierda saqué Uy, yo me voy a caer al tiro Conchito madre, weón FEDA 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 No, me rozó esa weón ¿Cómo me agacho en esto, weón? Espera, espera Espera Es que estoy tan caga la risa que No puedo evitar Estoy zigzagueando, eh ¿Qué pasa, weón? Que te pego con el ajo Aquí es con Pasito suavecito Tranquilito Me voy a sacar la shisha en cualquier momento AHHHH AHHHH No, espera, espera Me tapaste la salida Hay un auto ahí arriba No, no Le voy a disparar a la jugada de arriba No, fuck AHHHH 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 Que vergüenza Creo que me caí AHHHH No se notó ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Ahora todo tiene sentido Amor ¿Tú sabes? ¿De las vacas que vuelan? ¿Tú sabes? ¿De los camiones que vuelan? No 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 Amor No, esa mamá me caí en la cabeza ¿Tú conoces los camiones que vuelan? En la derecha ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? Te estaba Te estaba mirando y hacía que te pegaba con el arma Y como que me pase Esta es tonta, ¿no? Esta es tonta No tenía idea No, no se saquen allí ya no Con tranquilidad Es que me gusta Observar el suelo ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Pídmelo por favor ¿Qué pasa? No sabías de mis dotes Ah, bueno Oh, se fue De mi Hoy volaste No sabías de mis dotes parkour definitivamente no se como ha caido la verdad a ver donde esta que rico corra nomas corra que no se puede jugar asi que te paso? tremendo plátano hay que trepar era una curva muy abierta que no se saque la cresta llegaron a sacarse la chucha vamos a ver que no se saque la cresta que es casi desastre donde esta ahi? esta ahi de la shusha ay ay yo por favor vaya a caer en la pa ay amor cuidado el techo morico todo el poto para yamane donde esta idai? estar al lado yo creo hola ¿que caje? hay que subir No, pero me peguí No me peguí, caballo culeado No, me vaya a matar Así no se puede La verdad, así no se puede Uno que busca paz y tranquilidad Este caballo reculeado me anda Aquí, el que gana primero Puta El que llega primero en la meta, el ganado Se dijo llave y se estableció Delante de las reglas Te veo por los chihuahuas Vayamos por punto Me veía, ¿no? No, espera, déjame pasar al otro lado Porque siento que acá me voy a caer ¿Qué te pasó? Te dio un ataque Yo te dije siento que acá voy a caer Ahí me salió la chucha Sí, 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 sí No, tú güey, tú güey, te veo Mira esos ejercicios ¡Ahhhh! ¡Ay, espérate, espérame! Que me refalo, esta bastante horrible Te estaba esperando en este... Estoy... ¡Oh, chido madre! Espere, ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Puta la güea! ¡Ahhh! Podemos subir sin pegarnos, por favor ¡Omae wa mou shindeiru! ¡NANI! ¡Naní...! así no se puede sin pegarnos no te rías que no me puedo subir ya bien no pero sin empujar ya ya tranquila no me puedo subir es subir no me quiero matar que estas haciendo? no ya por mierda juega viena chao no 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 tranquila contigo ahora entendí porque te baneo me demoro como una hora en buscar un parkour weon y vos me la cagai me perdon ya eso vale si tim eso vale emoción si Tóngame la pichula Que yo juego como se debe Déjame jugar La mierda Dame estos 5 minutos Sin dispararme A ver si puedo llegar Ya Oh conchitumadre Y este es para verla Chiri chiii Chiri chiri chiii Chiri chiii Chiri chiii Ya Chiri 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 chiii ¿No veo nada? No, esto no lo viste ¿Por qué conche tu madre? Es que... míralo No Corta el huevo por favor Es que a ver si puedo llegar nada más Y a todo también, por fin voy a encontrar un parkour culiado fácil Bueno, no lo cagáis Que amor es que explote Me da mucha presión para mi persona Te voy Puta el mono culiado salta Te odio con mi vida weón Te odio Te odio conmigo Amor fue de venganza ¿Venganza que weón? No hubo pocos weas que había encontrado y me la cagáis Te odio conmigo Te odio conmigo Te odio conmigo